Lejos de facilitar el procedimiento para la destitución de un presidente de la Asamblea, la reforma que se incluyó en la Ley Orgánica de la Función Legislativa complica las cosas, al punto que la propia presidenta debe calificar su evaluación que puede significar su destitución. Lo que deberían hacer las señoras y los señores legisladores, si consideran que la señora presidenta está en cursa en incumplimientos de sus funciones como presidenta de la Asamblea Nacional, es justamente dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 18 y en la misma línea el pronunciamiento del procurador y presentar la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa. Para luego en el Pleno conformar la comisión multipartidista. Obviamente la dificultad que reviste este tema es si habrán o no los votos al interior del Consejo de Administración Legislativa. Se necesitan cuatro votos para que la denuncia sea calificada y admitida a trámite. De allí que la reforma legal le convierte en juez sin parte a la presidenta Llori y alcalde que quieren evaluar los asambleístas. Tenga que ser el propio presidente el que remita alcalde y tenga que ser el propio alcalde el que califique una denuncia en contra de sí mismo. Entonces tenemos ahí dos sedazos que básicamente harían fracasar cualquier intento. Pero según Ollarte es eso precisamente lo que deben hacer los legisladores, regirse al procedimiento que establece la ley. Como la presidenta de la asamblea es la directamente interesada en el curso de su denuncia, no podría ella tramitarla, tendría que hacer en su reemplazo el primer vicepresidente. Y luego cuando se remite este tema alcalde, en elcalde los cuatro miembros no pueden participar en la calificación de la denuncia. Está prohibido constitucionalmente. A criterio de la exsecretaria de la asamblea, es eso precisamente lo que estarían haciendo los miembros de esa mayoría coyuntural que vía evaluación quiere destituir a la presidenta Guadalupe Llori. Buscar la vía adecuada y someterse a lo que establece la ley, aun cuando tenga inconvenientes. Bueno, ¿y quiénes van a calificar si todos están vinculados con esto? Y obviamente no pueden ser juez y parte. Y obviamente no cabe principalizar a sus alternos porque el cargo de autoridad es a título personal. No es que si se excusa bien el alterno y asume la calidad del principal y no funciona así. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.